Andá ahora seguro te doy las gracias, aprendí contigo a gritar las gracias, a andar solo por hacer a la calle, te mirar primero y luego dar las gracias. Procuraré nunca más cometer errores, si tú los cometes eso es cosa tuya, mi corazón jamás se da o fue miserable, nunca se romperá ni dejará romperse. He aprendido a torear la mala suerte, he adivinado cuando ésta me llegaba, he comprendido que la suerte llega, acabo de llegar cuando menos lo esperaba, ahora ando seguro te doy las gracias, aprendí contigo a evitar desgracias, a andar solo por la acera en la calle, te mirar primero y luego dar las gracias. Si pierdo mi camino pronto lo encuentro, he aprendido a no llorar, eso me debilita, llevo siempre una sonrisa en mi mirada, a nadie le pido nada, lo que se da no se quita, mi corazón nunca llegó a estar entero, así que romperse no lo hará nunca, mis errores los cometí para aprender, que nunca más los podré acometer, andar solo por la acera en la calle, te mirar primero y luego dar las gracias.